Hola, deseo que se encuentren muy muy bien, bienvenidos nuevamente a este canal de papelería. Mi nombre es Ingrid, para los que están aquí por primera vez y no me conocen, y el día de hoy traemos unas compras de prichos de esta nueva colección Hello Beer, que está súper súper bonita, muy tierna, así que les dejo las novedades, pero les comento que el video que tengo pendiente con ustedes del tutorial con la estructura de la carpeta Magic, que por aquí les va a estar apareciendo las sugerencias si es que ustedes no lo han visto, esta semana se los comparto, he tenido algunos contratiempos con ese video, pero esta semana ahora sí ya queda. Por lo pronto vamos a ver todas estas hermosas cositas. Y pues bueno, miren, empezamos con esta bonita colección y aquí tenemos estas calcomanías, que ya Prichos está sacando como que este formato de no sacarlo en bloc, sino únicamente las planillas que son seis, y pues aquí las tenemos, vean, es el personaje principal, el oso, aquí viene comiéndose como que una hamburguesa, con su tarro de miel, por acá con sandía, con lentes cantando, incluso por acá nos dice Rockstar Relax, vean qué bonitas están, happy, yummy, vean, incluso por ejemplo acá, esta viene circular y pequeña, y acá ya viene el oso completo, está súper bonito, este me encantó, este que trae su paraguas y su impermeable, me fascinó, está precioso, está muy tierno, y acá viene hasta con su libro leyendo. La verdad que todos los diseños están bonitos, estos stickers no traen ningún filito plateado, ni nada como lo había estado medio sacando Prichos, todas son así como muy normales, muy típicas, pero el diseño del oso en distintas presentaciones, pues está súper súper bonito. Otra cosa que compré yo de esta colección fue la bolsa, me gustó mucho, todavía no sé si la voy a utilizar en el proyecto, pero si no lo ocupo para el proyecto, la verdad que se me hizo una bolsa bien bonita para así darle uso para diferentes cosas. Entonces es la bolsa típica pequeña de Prichos, que saca así cuadradita, con su brocha aquí, entonces hay otro diseño, pero a mí este de la carita fue el que más me gustó, y es el que posiblemente utilice para el proyecto. Otra cosa que tenemos por acá son los stickers Efecto Globo, también este ya tiene tiempo sacándolo Prichos con sus colecciones, y miren qué bonitos están, estos ya sabemos que vienen así abombaditos, con el efecto globo, como nos dice ahí, y en el centro la verdad que esto que dice aquí Hello Beer se me hace muy muy bonito. Este personaje, bueno este oso así con su paraguas, les digo que es el que más me gustó a mí, están súper bonitos todos, por eso en especial fue el que más me gustó. Vienen, se puede decir que cuatro osos así grandes, dos circulares, y en el centro lo del título del nombre de la colección, bueno yo lo asumo así que es Hello Beer, y además de eso tenemos por acá las Sticky Notes, que estas vienen en una carpetilla, como los de la colección Magic también venían así, y vienen de esta manera. De este lado tenemos estos dos ositos con el tarro de miel, y de este lado tenemos como que las notitas señaladoras, con este rectangulito. Lo que noto aquí es que estas vienen con menos tinta, porque vean acá el osito incluso se ve mucho más café, y acá se ve como gris. Eso ya lo sabemos que Prichos ya viene como que disminuyendo, en parte la calidad de la impresión, y también la cantidad, porque pues disminuyó bastante las notitas, pero aún así quise traérmelas para completar el proyecto, y que quedara muy bonito, porque el oso incluso así en gris, o en un café muy clarito se ve bonito. Lo que sí es que se ve que la tinta es baja, porque vemos el oso acá que se ve mucho más café, pero aún así se ve muy bonito, y la carpetilla pues es así, que como yo les decía en la de Magic, si lo quieren en mi cara ustedes, y es de utilizarlo después de una forma más permanente, también lo pueden hacer, y entonces ya lo pueden usar durante muchísimo más tiempo. Otra cosa que es novedad, es que ahora a lo mejor en lugar de sacar los separadores magnéticos, que por lo general ya estaba sacando, me parece que cinco, aquí sacó uno gigante o grande, y aquí está el separador. Miren, lo que noto es que el osito de aquí, o sea, ven, esto puede hasta quedar así, completamente sellado, así, de esta manera, si nosotros queremos ponerlo incluso así, como por completo, hasta podría quedar así, pero pues la idea es que la cabecita del osito nos quede levantada, de esta manera, así como viene aquí, está muy bonito, nada más que sí siento muy débil esta parte de acá, o sea que hay que tener mucho cuidado con esta parte, porque está muy delgada, muy delicada, y sí se puede llegar a romper, porque el imán es muy ligero, entonces eso sí, sí lo noto, que está muy débil esta parte de acá, pero el osito pues está muy muy lindo, la verdad que me gustó, y por eso decidí traérmelo, y pues más para compartirlo con ustedes, y que vean este artículo, para quienes les gusta mucho la lectura, o separan mucha documentación, y les gusta todo esto, como muy tierno, muy kawaii, está muy 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 lindo el separador de osito, y miren, antes de seguir con lo de papelería, esta colección viene muy muy grande y extensa, y hay un montón de cosas, y esto se los muestro así rapidísimo, porque es un cepillo exfoliante, con brocha para mascarilla, mi hija me la pidió, porque ella ahorita está con el cuidado de su cara, y todo eso, está entrando en la adolescencia, y ya se imaginarán, entonces nos agradó mucho este cepillito, porque trae la parte para exfoliar, pero también la parte para la aplicación de las mascarillas, trae artículos muy bonitos, que son de otra área, pero se los quise mostrar así rápido, para que ustedes sepan que esto está llegando, y la verdad creo que sí es un artículo bastante práctico, no sé si vayan a salir más diseños de libretas, pero me gustó mucho esta, para incluirla en el proyecto de este, de esta colección, y la libreta es con hojas blancas, ya saben que esto no es madera ni nada así, pero la combinación de colores me gustó, incluso trae una pluma muy muy sencilla, y me parece que sí hay pluma de la colección, pero aquí en el Prichos, al que yo fui, que todas estas compras las realicé, en el Prichos de Cuitláhuac, no había pluma, sino únicamente estaba el lapicero, vean qué bonito está el osito, está muy tierno, y está súper dulce, la tonalidad de las puntillas, incluso son un azul cielo muy clarito, y pues la idea, si es que no consigo la pluma, voy a introducir lo que es el lapicero aquí, en lugar de esta pluma, no me gusta tanto la verdad, para mejor colocar lo que es el lapicero aquí, y si encuentro la pluma, pues la pluma, pero está muy bonito, incluso también modificar esto, porque esto al ser cartoncillo, se va a trozar muy fácilmente, lo que no vi tampoco, fueron cintas decorativas, no sé si también las vayan a sacar, pero bueno, vean el lapicero, qué bonito es el osito, me encantó, está muy muy tierno, y por acá otra cosa que me traje, fue esta guía decorativa, las pinzitas son muy básicas, muy simples, lo que traen de curioso, es que trae la cabecita del osito, en lila, ajá, y me las traje, porque estas las podemos decorar, perfectamente bien, ya sea dejarlas así, ponerles alguna frase bonita, aquí con una pluma blanca, o con algún plumín, y también, me traje, estos pequeños stickers, entonces también los stickers, incluso los podemos colocar, aquí en las pinzas, los stickers son pequeñitos, y son 25 piezas, y trae diseños diferentes, espero que sí se vayan a alcanzar, a ver, porque como son, son transparentes del contorno, no sé si se vayan a ver, pero están muy muy bonitos, son plásticos, y traen el contorno, así en transparente, pero están muy muy bonitos, la verdad me gustaron mucho, y este es algo nuevo, que saca prichos, así de papelería, entonces, se me, se me ocurrió, que incluso la pinzita, la podemos tener así, y si queremos, la podemos decorar, y le podemos poner, los stickers pegados aquí, y se va a ver súper bonito, y pues ahí ya le podemos dar, ese uso decorativo, y a lo mejor ponerlo, con una foto, o algo así, y nos va a quedar, súper súper bonito, otra cosa, que sale por acá, son estas notas adhesivas, las jumbo, son las notas de osito, trae 40 hojitas, y estas son, pues mucho más grandes, trae el adhesivo, acá en la parte de arriba, del oso, y están súper bonitas, entonces, estas son como para complementar, las pequeñitas, que les acabo de enseñar, también me traje, estas pinzas, que estas me gustaron mucho, tanto para el proyecto, como para sellar las bolsas, la verdad que estas, sí me gustaron mucho, para la cocina, al ser un oso, como que me gustó mucho, trae la lengua de fuera, véanlo, no sé si hay otro diseño, pero yo me traje, estas, que están, muy muy bonitas, y el silicón, viene bastante grueso, la verdad que viene, este de muy buena calidad, y el tamaño es grande, no es tan pequeñito, algo que no puede faltar, en Pritches, con las colecciones de papelería, son los clips, vean estos clips, que bonitos están, y pues vienen, seis diseños diferentes, el clip viene en azul, vean las caritas de los osos, están súper bonitas, desde el que viene, cantando, y súper emocionado, hasta el que trae lentes, comiendo sandía, con su impermeable, acá como que tallándose el cachete, están todos súper bonitos, la verdad me gustaron mucho, y junto con los clips, hay diferentes colgantes, hay incluso un colgante, que trae luz, y hay otro diseño, de este tipo, pero a mí este fue el que más me gustó, y fue el que me traje, porque vean, a mí se me hizo súper tierno, este osito, con su paraguas, lo que sí es que está muy chiquito, y muy delgadito, el silicón, la carita que trae luz, sí es más grande, y más grueso, obviamente el silicón, pero este a mí me encantó, para utilizarlo en el proyecto, entonces, ahora sí que ahí, tienen ustedes para elegir, si es que van a realizar algún proyecto, y no lo van a utilizar, únicamente como accesorio, para ver qué diseño, es el que más les gusta, para su proyecto, a mí en este caso, me gustó mucho, este osito, con su paraguas, y pues estas fueron las novedades, de esta colección, y ya estaremos diseñando, un bonito proyecto, con esta colección de papelería, que a mí se me hizo muy muy tierno, espero que les haya gustado mucho el vídeo, que lo hayan disfrutado mucho, junto conmigo, les mando un beso grande, y un abrazo enorme, cuídense mucho, y ya saben como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír, bye, bye,